Lucas capítulo 14 La semana pasada estuvimos en Lucas capítulo 14 y te acuerdas, vimos, hasta conociste una enfermedad nueva que no sabías que existía o que tenías y era este hombre hidrópico, te acuerdas que Jesús está en una cena con fariseos con religiosos que seguramente lo invitan para ponerle tropiezo para, es día de reposo Jesús se sienta con ellos no solo se sienta sino que hay un hombre que está enfermo y lo sana en medio de ellos y ellos estaban buscando hacerle pecar en medio de eso pero Jesús mismo les responde, les dice es malo sanar a alguien en un día de reposo si ustedes sanarían a sus animales de carga como no sanar a una persona, como no tener misericordia de una persona y no solo eso sino aprovecha para para meterlos en un tema que vamos a seguir abundando hoy acerca de una boda y acerca de una cena y Él está viendo como se están comportando durante la cena y como las personas quieren el primer lugar siempre y están buscando ser el centro de atención en el lugar y se están poniendo por encima y tienen demasiado estima creo que uno de los problemas del mundo y de hoy en día es que hay demasiado estima y está de moda este problema o esta palabra de autoestima tienes que cuidar tu autoestima pero el problema no es que tienes baja autoestima el problema es que realmente nos amamos demasiado y los problemas de baja autoestima vienen movidos de de que estás tan centrado en ti mismo que te amas tanto que entonces quieres demasiada atención y era lo que pasaba ellos se amaban tanto que se consideraban superiores a los demás y Jesús les hace una parábola y acuérdate Jesús ocupa las parábolas para explicar algo espiritual y les dice esto porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido y termina diciendo esto en el capítulo 14 versículo 14 y serás bienaventurado serás bienaventurado cuando no solamente des un lugar a otros y les des mayor honor a otros y busques servir a otros y ponerte por debajo de otros servir a los demás siempre sino que serás bienaventurado cuando en vez de hacer una fiesta y buscar invitar a los que pueden recompensarte o hacer cosas para que alguien pueda recompensarte en lugar de eso vas a los que están más necesitados y les menciona esto les menciona los pobres los mancos los cojos y los ciegos y está hablando de personas que realmente necesitan y que podamos en vez de estar tan centrados en nosotros mismos voltear nuestra mirada para ver a las personas que necesitan ahora por supuesto no solo ver sus necesidades físicas sino su necesidad espiritual que es la misma que todos y es que necesitan conocer a Jesús pero con esta misma idea de la fiesta y con esta misma idea de hablar de de una de una boda o de una celebración Jesús va a decir otra parábola y es una parábola que va un poco más allá y está acuérdate en día de reposo Jesús habla en el versículo 14 del capítulo 14 y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar o sea haz cosas haz tesoros en el cielo haz cosas por la gente que la gente no pueda recompensarte ayuda a personas que no puedan devolvértela ayuda a personas que estén necesitadas y dice esto y serás bienaventurado esta palabra es dichoso feliz pleno dice porque ellos no te pueden recompensar pero te será recompensado en la resurrección de los justos está hablando de hacer tesoros en el cielo de que hagas cosas por la gente que no puedan devolverte el favor de tener un corazón de ponerte abajo de ellos para servirles y no solo eso sino pone tu mirada en la eternidad o sea recibirás una recompensa de parte de Dios cuando estés delante de Él ahora la recompensa no es estar delante de Él no hacemos cosas para ser salvos sino porque hemos decidido confiar en Jesús y hemos sido salvos entonces podemos así desprendernos de nosotros mismos para servir a los demás y pone esta esta imagen en la eternidad y es muy importante porque va a conectar con lo que vamos a hablar hoy pone esta imagen de la resurrección de los justos quiere decir cuando seamos transformados y entonces los que son de Dios serán recompensados están en una cena hablan tocan el tema de la eternidad y Jesús sigue diciendo algo versículo 15 del capítulo 14 aquí es donde vamos a empezar entonces oyendo esto oyendo que oyendo que Jesús está hablando de considerarte inferior a los demás y no superior considerar a los demás como superiores para servirles y escuchando esto de que hay una eternidad y que cuando seamos transformados y estemos delante de Él Dios nos recompensará por haber ayudado a los que realmente necesitaban dice oyendo esto uno de los que estaban sentados con Él a la mesa le dijo bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios entonces posiblemente alguien cuando escucha hablar de esto es un fariseo de los que están sentados en la mesa y en la cena tal vez dice esto porque busca romper la atención de las palabras que acaba de decir Jesús es muy fuerte lo que les acaba de decir porque los está viendo que están demasiado centrados en ellos mismos demasiados les importa su honor y tomar los primeros lugares en vez de ayudar a los que están abajo o considerar a los demás como superiores los manda a ir a los más necesitados y alguien tal vez para romper este tema incómodo dice oyendo esto uno de los que estaban sentados con Él a la mesa le dijo bienaventurado el que come pan en el reino de Dios ahora está poniendo su mirada también ahí en lo eterno que Jesús acaba de mencionar pero algo que vamos a ver es que este hombre se consideraba entre los bienaventurados acuérdate esta palabra es plenitud felicidad y está diciendo qué feliz y qué pleno el que va a estar un día delante de Dios en el reino de Dios y es que los judíos tenían esta imagen del reino de Dios y la biblia también lo lo reafirma varias veces que cuando estemos delante de Dios va a ser como lo que le llama la biblia las bodas del cordero quiere decir que nosotros su iglesia estaremos unidos con Él y una una celebración un banquete en el cielo y entonces tenían esta idea de una fiesta cuando lleguemos al reino de los cielos delante de Dios y este hombre dice bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios ahora esto es cierto en un sentido la verdadera plenitud y felicidad será estando sentado a la mesa de Dios el día que podamos verle tal cual es el día que estemos delante de Él y estemos disfrutando de los deleites de su mesa ahora tal vez te estás imaginando algo muy literal y está bien tal vez iba a haber una cena una cena literal y una mesa y vamos a estar disfrutando de lo que sirvan pero también es algo espiritual vamos a estar delante de Él y esta acuérdate esta idea de estar sentado en una mesa y una comida una cena habla de mucha intimidad entonces la idea principal es que vamos a estar en intimidad con Dios por fin le pondremos rostro al Dios en que hemos creído pero que nunca hemos visto por fin nuestros ojos mirarán al que nos creó al quien nos escogió desde el vientre de nuestra madre entonces esta idea de la eternidad está bien dicha por este hombre pero algo que vamos a ver es eso que Él se consideraba que Él era un bienaventurado o sea que Él iba a estar en la mesa de Dios y lo que pasaba es que los judíos se consideraban que por simplemente ser judíos ellos ya merecían el cielo o por hacer obras buenas o por portarse muy bien ellos ya merecían el cielo entonces este hombre está diciendo esto creyéndose parte del reino de Dios y que por sus propios méritos o por simplemente ser judío Él merece estar en el cielo pero algo que vamos a ver es que la Biblia no habla de que por tus propios méritos o por de dónde vienes tú mereces ser el reino de Dios sino todo lo contrario ninguno de nosotros merece el reino de Dios por eso Jesús tuvo que venir algo interesante es que este hombre está sentado en frente de Jesús posiblemente está sentado a la mesa de Jesús y no podía ver claramente que Jesús mismo era el pan de vida que él necesitaba que podía estas palabras que dice Jesús yo soy el pan de vida yo soy el agua de vida el que come y bebe de mí jamás tendrá sed y está diciendo esto mis palabras mis palabras son espíritu y son vida y este hombre está delante de Jesús y no puede ver quién es él pero él se considera demasiado justo y hay una idea en nuestra cultura y en nuestra sociedad que cuando alguien alguien muere no importa si creyó en Jesús o no creyó en Jesús o cómo vivió su vida dicen ya está en un mejor lugar ¿has escuchado eso? ya está en un mejor lugar y es considerar que esta persona ya está en el cielo o está en este lugar en el reino de Dios por lo bueno que era y normalmente si has ido a un velorio se habla bien de la persona sería muy raro ir a un velorio y decir no esta persona era un borracho y hacía esto y engañado a su familia sería horrible pero lo que vemos es que este hombre está considerándose demasiado bueno como para estar en el reino de Dios y vamos a ver que el reino de Dios está delante de él y no puede verlo Jesús está sentado a su mesa él es el pan de vida y no puede ver claramente quién es Jesús versículo 19 16 entonces Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y Jesús entonces aprovecha esto y introduce una parábola aprovecha este tema y Jesús va a hablar de algo de una gran cena cuando fue la última vez que te invitaron a una fiesta pero una fiesta bonita donde había cena una boda unos 15 años si es que aún se celebran los 15 años cuando fue la última vez que te invitaron a una fiesta así que era una cena algo bonito no simplemente una pachanga porque todo este capítulo y estos versículos van a hablarnos de una invitación y empieza a introducir Jesús esta parábola hablando de un hombre que hizo una una gran cena acuérdate la cena significa intimidad significa pasar tiempo con alguien que realmente amas mucho en nuestra cultura podemos invitar a cenar a quien sea si lo acabas de conocer pero en este tiempo invitar a cenar a alguien era de mucho honor y mucha intimidad y dice eso un hombre hizo una gran cena y convidó convidó a muchos ahora quien es este hombre o de quien está hablando Jesús Jesús va a comparar el reino de Dios con una cena o con una fiesta y lo primero que dice es que fuimos invitados al reino de Dios o hay invitados al reino de Dios es que Dios está invitando a su mesa a muchos ahora fíjate muestra mucho el carácter de Dios porque es un Dios que ama y es un Dios que invita es un Dios que te está invitando y cada vez que vienes aquí Dios te está invitando ven y cada vez que abre las escrituras Dios te está invitando ven ven y tiene esta idea de hacer una cena un banquete un banquete donde estarías encantado de asistir y feliz de ser invitado y él te está invitando versículo 17 y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado entonces algo pasaba en esta cultura donde tú invitabas a alguien y ya quedabas con él pero había algo que se llamaba la segunda llamada que era esta segunda llamada cuando ya todo estaba listo entonces tú invitabas a alguien oye te invito a cenar a mi casa va a ser tal día a tal hora nos vemos ahí ok pero justo cuando llegaba la hora había algo que se llamaba la segunda invitación que era simplemente como una cortesía de invitar de decirte ya es la fiesta ahora vemos que este hombre manda un siervo alguien que convoca a esta cena y que no solo los invita una vez sino los vuelve a mandar a llamar y es esta idea de que les insiste para que vengan y tiene mucho sentido comparar a Jesús con este siervo que Jesús llamado y siendo el hijo de Dios se hizo siervo de Dios para abrir el acceso a Dios por su sacrificio la segunda llamada era una costumbre y si tú rechazabas esa segunda llamada era un insulto muy fuerte ahora esta segunda llamada era para los que ya habían dicho aceptar cuando se le se invitó la primera vez pero a la mera hora vamos a ver que piensan de otra manera fíjate como como es Dios que no solo nos invita sino nos insiste para venir mira lo que pasa en el versículo 18 y todos a una comenzaron a excusarse esta palabra también puede traducirse como rehusarse o como rechazar si en esta parábola ponemos a este hombre como Dios es Dios invitándonos a su mesa acuérdate estamos hablando de la eternidad a tener intimidad con él por una eternidad es Dios invitándonos a salir de de este mundo caído para pasar una eternidad con él y el hombre que habla esto primero dice bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios y es cierto o sea cuando tú y yo realmente estemos plenos y felices va a ser cuando estemos delante de Dios el que nos creó Dios nos hizo para sí mismo entonces el único que puede llenar el vacío que hay en tu corazón es Dios mismo por eso la única manera de que tú estés pleno en tu vida es cuando estés delante de Dios porque mira Salomón escribe y la idea de Salomón es ahorrarte un montón de cosas Salomón siendo el rey más rico del mundo dice que le da rienda suelta su vida y dice no negué cosas a mis ojos o sea me di todo lo que uno pudiera querer y Salomón resuelve que las cosas materiales no pueden llenarte el todo del hombre es teme a Dios y guarda sus mandamientos el todo del hombre es Dios mismo es que Dios nos hizo con un hueco que sólo él puede llenar ahora es este mismo Dios que nos está invitando a su mesa a pasar una eternidad con él y a través de Jesús viene y a través de los profetas viene anunciando esto el reino de Dios algo que se repite mucho en Lucas es eso lo hemos visto el reino de Dios y Jesús está anunciando el reino de Dios y le está diciendo venga quien tenga sed que venga quien esté necesitado que venga y vemos que este hombre que está siendo comparado con Dios es una parábola hablando de Dios mismo está diciendo vengan no sólo les dice vengan sino les da esta segunda invitación pero vemos en el versículo 18 que todos a una como si como si se pusieran de acuerdo como si fuera una conspiración rechazan esa invitación la historia del mundo es esto Dios invitando al mundo a venir a él y a que sean realmente plenos y tengan una vida plena en él y una eternidad con él y el mundo rechazándole porque que de malo ofrece Dios como para rechazarle y los siguientes ejemplos que dan en esta parábola nos dicen mucho acerca de nuestro corazón y de la humanidad versículo 18 todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego que me excuses ahora si lees bien esto que clase de persona compra un terreno sin haberlo visto antes este hombre dice sabes que no puedo ir ahorita te ruego que me disculpes o sea no puedo ir a tu fiesta porque he comprado una hacienda y necesito ir a verla o sea primero la compró y luego la fue a ver pero esto dice mucho de de que tanto aprecias a quien te está invitando estuve investigando quien es el artista de moda y creo que todos conocen a Billie Eilish así se dice si ella te invitara a una fiesta la rechazarías dices bueno igual no me gusta bueno ponle el nombre del artista que si te gusta Shawn Mendes para las chavas si alguien así te invitara a su fiesta a una cena a pasar tiempo con él a conocerle lo rechazarías o tu mejor amigo que tal vez está sentado aquí al lado de ti si te invitara a una fiesta lo rechazarías diría sabes que híjole discúlpame compré un terreno no lo he visto tengo que ir a verlo esto muestra el corazón del hombre que está ensimismado poniendo cualquier pretexto para no acercarse a Dios lo que vemos en este pretexto es que está cambiando a Dios por algo terrenal qué clase de persona compra algo sin haberlo visto antes pero nos muestra más que que tiene una necesidad más importante que Dios en su vida que le importa mal sus posesiones o sus negocios de este mundo rechazar una invitación no solo es una grosería sino que demuestra que quien te invitó no es importante para ti ahora yo he yo he hecho esto algunas veces me han invitado a fiestas he dicho que sí y a la mera hora he dicho dónde está mi amigo si no voy pues no pasa nada pero cuando es alguien que amas o consideras de valor para ti mueves cielo tierra y mar para estar ahí porque es importante lo que vemos en el primer hombre es que Dios no es importante para él que tiene muchas más cosas que hacer en este mundo y está cambiando la eternidad y una eternidad con quien lo creó por sus negocios en este mundo hoy en día la historia se sigue repitiendo hoy hay personas que escuchan el mensaje de Dios están escuchando la voz de Dios diciendo vengan vengan o sea el que tiene sed y todo en el mundo tiene sed todo el mundo está necesitado todo el mundo sabe que que hay algo más y Dios está diciendo venga pero cuando escuchan la invitación y ya es de verdad dicen híjole discúlpame pero tengo algo más importante que hacer discúlpame Dios versículo 19 otro dijo he comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos te ruego que me excuses cada excusa es más ridícula sus excusas muestran que realmente no quieren ir y que simplemente se están considerando a ellos mismos pero que realmente quien nos está invitando no les importa esto es como se escucha tan tonto como decir sabes que le compré un manubrio a mi bici y no voy a poder ir porque tengo que probarlo le compré nuevas llantas a mi patineta y no puedo ir a tu fiesta porque necesito probarlo antes suena tan tonto como eso para nosotros este pretexto y esta excusa nos muestra otra vez que es algo estás cambiando a Dios por algo terrenal porque no los probaste antes de comprarlos igual o no o no podrías esperar o sea los bueyes no se te van a escapar pero algo que nos muestra es que hay personas que rechazan a Dios porque les preocupa más sus labores su escuela su trabajo y dicen sabes que ahorita Dios en este momento de mi vida no puedo tengo labores que hacer tengo trabajo que hacer mira déjame terminar mi carrera y ya te atiendo Dios hasta ahora vemos a una persona que se excusa porque le importan más sus posesiones y sus negocios en este mundo y otra persona que le importa más lo que tiene que hacer ahorita y y sus labores que Dios mismo versículo 20 y otro dijo ahora cada vez es peor y el pasado todavía dijo te ruego que me excuses pero el versículo 20 dice y otro dijo sabes que acabo de casarme y por tanto no puedo ir qué clase de pretexto es ese este ni siquiera se disculpa con Dios sino lo primero que dice sabes que o sea no puedo ir o sea no pudo haberle preguntado a su esposa y considerarla para ir juntos al banquete este pretexto también es terrenal y lo que nos muestra es que muchas veces porque las personas rechazan a Dios y a Jesús es por afectos porque aman demasiado a otra persona porque esa persona se interpone entre Dios y ellos porque saben que para seguir a Dios y para ser invitado a su mesa necesitan dejar ese afecto o traerlo consigo y no están dispuestos a eso al final las tres son excusas y las excusas se dan cuando no hay una razón verdadera lo único que están diciendo es tengo algo algo más importante que hacer que tú Dios y debes tener cuidado que con tu vida no estés tú como este hombre pensando que ya te consideras ahí con Dios que mereces ese lugar que ya estás ahí pero tus actitudes lo que están haciendo es rechazar a Dios una y otra vez una y otra vez es con tu actitud de estarle diciendo a Dios sabes que tú eres lo último que me importa tengo negocios que atender tengo labores que hacer tengo afectos que me importan más que tú hoy podrías estar aquí y pensar que tienes un lugar en la mesa de Dios pero tal vez lo estás rechazando como estos hombres por amar más este mundo por amar más tu vida porque Dios no es importante para ti es revelador como las personas rechazan a Dios por las mismas cosas y todo refleja que ama más este mundo si estás aquí hoy cuál es tu excusa para venir a Dios esa es esta misma idea cuando Jesús se encuentra con varios y les dice sígueme y uno y otro le dice sabes que tengo que enterrar a mi padre tengo que hacer otro tengo que hacer esto tengo que hacer lo otro cuando el hombre el joven rico se encuentra con Jesús y le dice que tengo que hacer mira vende todas tus cosas y sígueme y el joven rico simplemente se entristece y se va porque amaba más sus riquezas que seguir a Jesús las personas ponen mil excusas para no seguir a Jesús y revelan que en su corazón simplemente Dios no es importante cuál es tu excusa versículo 21 vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor imagínate que hagas una fiesta invitas a muchos de tus amigos y cuando es la fiesta y está todo bien adornado y bien padre pues resulta que ninguno quiso venir resulta que nadie te ama resulta que no eres importante para nadie dice no sigas porque ya me pasó una vez acuérdate esto es una parábola que está hablando de Dios y del reino de Dios y cómo Dios está invitando a su reino vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor o sea Señor nadie quiere estar contigo todos tienen cosas más importantes que hacer que tú todos aman más este mundo que a ti todos tienen proyectos que terminar todos tienen una vida que hacer pero tú no eres importante vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su Señor entonces enojado el padre el padre de familia o sea creo que es con justa razón es una ofensa era una ofensa que te rechazaran el ser invitado a la mesa y y que una persona honorable te invitara a la mesa y lo rechazaras era era para enojarse ahora es Dios mismo invitándote a su mesa espero que no pongas una excusa y simplemente aceptes la invitación y venga y vengas y bebas de él y veas que eso es lo que realmente necesitaba tu alma para sentirse plena entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo ve pronto a las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres a los mancos los cojos los ciegos fíjate lo que hace este hombre ve que nadie de los que están cerca de él quiere venir nadie de los que él ha invitado a su mesa quiere venir entonces dice sabes que ok si ellos no quieren venir entonces ve un poco más allá ve hacia las plazas y las calles y sabes que tráete tráete a los pobres o sea esta palabra quiere decir mendigo ahora si te acuerdas en los versículos pasados cuando Jesús habla de una cena y cuando invites a alguien dice no invites a alguien que puede recompensarte sino hace esta misma lista de personas primero era con este sentido de decirnos de ir a los más necesitados pero ahora es Dios mismo extendiendo su gracia y decir ok los primeros que invité está hablando de los judíos los judíos religiosos pero ahora dice ve más allá a las plazas y a las calles esto quiere decir a los judíos que eran como de segunda o rechazados pero fíjate la lista para entrar y el requisito para entrar a la fiesta a la cena que Dios está organizando ok tienes que ser pobre y dices cumplo ese requisito tienes que ser manco tienes que ser cojo y tienes que ser ciego ahora está hablando de algo espiritual pobre es esta palabra que es mendigo es una persona que se sabe pobre espiritual es una persona que espiritualmente está necesitada lo que Dios está haciendo es abrir su invitación para personas que espiritualmente se saben necesitadas sabes que necesito esperanza en mi vida no puedo más mancos es esta palabra de que eres incapaz de hacer algo es la persona que se sabe que no puede que necesita ayuda para su vida es una persona que se considera necesitada los cojos es una persona que le cuesta caminar por sí mismo y que necesita ayuda que sabe que no está bien es un necesitado y los ciegos es una persona que no puede ver que no puede ver por dónde camina que necesita ver la luz que necesita ser guiado es una persona necesitada Dios lo que está diciendo es eso ok si he invitado a uno si no quieren ok mi invitación va a ser extendida para los que sí quieren para los que los que están necesitados ahora todos estaban necesitados y todos en este mundo estamos necesitados de Dios el problema es que no todos nos consideramos así pobres mancos cojos hicieron el problema es que nos consideramos demasiado bien que no necesitamos nada Dios voltea su mirada a los que a los que se saben necesitados porque sabes cuando realmente estamos necesitados y pasando por angustia en nuestra vida y reconocemos que no podemos vivir nuestra vida así así como íbamos entonces es cuando podemos escuchar su invitación e ir sabes si te encuentras en esta lista es que realmente reconoces tu necesidad y sabes que si realmente reconoces tu necesidad entonces hay esperanza para ti Dios te está invitando a su mesa a que pases una eternidad con él al que le conozca a que veas por fin a quien te creó al único que puede saciarte que puede llenar ese vacío en tu vida pero puede darte esta plenitud eterna versículo 22 y dijo el siervo del señor se ha hecho como me mandaste y me encanta lo que dice aquí dice y aún hay lugar o sea imagina esto Dios está haciendo una fiesta muy grande y está invitando y sabes cuál es la mejor noticia que aún hay lugar aún hay lugar para un cojo más para un ciego más para alguien que reconoce su necesidad de Dios y tú estás aquí hoy y te reconoces yo realmente necesito a Dios sabes que es la buena noticia que Dios está invitando y que aún hay lugar esto también nos dice algo para los que hemos hemos creído en Jesús y tenemos esto hemos sido salvados quiere decir que aún hay lugares y entonces debemos hablar este mensaje que el que esté necesitado pueda venir a Jesús que el único requisito es que te que te sepas que necesitas necesitas a Dios versículo 23 dijo el el Señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y entonces primero va con los más cercanos los invitan los rechazan iba a las calles y a las plazas y los invita a los a los necesitados pero entonces Dios va más allá y esto es lo que nosotros conocemos como la salvación que fue hecha para los gentiles para los que no eran del pueblo judío y Dios está diciendo ok ve a los que están más allá todavía fuera de la ciudad para los que no eran del pueblo ve a ellos esta es la gracia que nos ha alcanzado a ti y a mí que Dios al ver que era rechazado simplemente extendió su gracia y extendió su gracia y fue por los caminos y por los vallados y su mensaje llegó a ti hoy que el evangelio te ha alcanzado que llegó hasta nuestra puerta y dice esto dijo el señor al siervo ve por los caminos y por los vallados y mira lo que dice fuérzalos a entrar ahora esto no esto no significa que traigas a tus amigos a la fuerza que los metas a la iglesia ahora si es posible hazlo pero tiene esta idea de insistir de persuadir de que no te canses de insistir con los que te rodean si si ya ya los tienes hartos si a muchos de ustedes ya los hasta los han rechazado por hablar de Jesús fórzalos a entrar no te canses insístele sabes que nosotros estamos llamados a arrastrar a otros para que vengan y si bien la salvación no es forzosa si se necesita un esfuerzo para que otros conozcan posiblemente tú estás aquí porque un amigo te arrastró para venir o porque tus papás te forzaron a venir y estás aquí y estás escuchando a Dios invitándote su cena su mesa esto nos dice mucho también a los que hemos confiado en Jesús sabes que tenemos que salir tenemos que salir a hablar del gran amor que Dios nos ofrece y que el gran amor de Dios nos force a entrar que el gran amor de Dios los empuje Dios tiene un gran deseo de llenar su casa con necesitados obligados por el amor que les tiene porque eso hace la gracia de Dios o sea ves el amor de Dios en la cruz del calvario y vives su gracia y cuando entiendes eso no puedes hacer otra cosa más que rendirte y dice eso dijo el señor a su siervo ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa y sabes que su casa estará llena de ex cojos de expobres de ex mancos de ciegas porque delante de él en su mesa estaremos por fin completos esa necesidad que nos trajo delante de dios cuando estemos con él ya no existirá estaremos plenos hoy en día el evangelio sigue forzando al hombre a venir al reino de dios versículo 24 porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena jesús termina diciendo aquellos que que invité primero y que no quisieron que me rechazaron ok no quieren va si has escuchado la invitación de dios no pongas excusas y no la rechaces nada en este mundo es más importante que aceptar esta invitación porque de eso depende tu destino eterno esta es una historia de gracia que nos incluye como un mendigo como un ciego como un cojo que pasa de estar mendigando en la calle a de repente estar sentado en el palacio del rey esto me recuerda una historia que está en segunda de samuel que habla de un hombre lisiado llamado mefiboset un hombre rechazado que vive en una tierra que se llama lodebar que significa lugar seco un hombre que no podía valerse por sí mismo que por ser familiar del rey saúl cuando buscaban matar al rey saúl la nana que lo cuidaba se le cayó cuando era un niño y quedó lisiado para toda su vida tuvo que irse a vivir a un lugar lejos apartado donde nadie lo reconociera para conservar su vida pero un día llegó una invitación del rey del rey david y lo invitó a comer en su mesa y cuando mefiboset va y se sienta en su mesa lo único que puede decir es quién es este perro muerto para que se siente a la mesa del rey y el rey david le dice sabes que estarás en mi mesa para siempre esta historia es de dios invitándonos a su mesa esperando que no rechaces eso sino que puedas ir así como estás manco cojo necesitado y que puedas venir ante él y que puedas sentarte con él y puedas disfrutar de él hoy dios te está invitando qué excusa pone jesús cuando está en la cruz abre sus brazos clavado en la cruz abre sus brazos y de alguna manera está diciendo venga el que tenga sed que venga y te está invitando mientras está siendo sacrificado te está invitando a decir venga aquí vas a encontrar perdón gracia misericordia no para toda tu vida sino por toda la eternidad oramos señor y te agradecemos por tu palabra y te agradecemos por tu invitación señor porque no tendrías por qué hacerlo pero eres demasiado bueno y tu gracia es demasiado grande como el mar gracias por amarnos como como lo haces y por extender tu invitación hasta nosotros hoy por enviar a tu hijo para salvarnos y y restaurar lo que se perdió señor que tú nos estás invitando a tener intimidad contigo a vivir plenos por una eternidad a eso que nada en este mundo puede llenar a eso que nada en este mundo puede satisfacer ser ser llenado en ti que hoy podamos caminar en esa invitación y decir sí y no poner excusas sino tomarlo como como lo que es el mayor honor de nuestras vidas sabiendo que no no lo merecemos pero agradecidos por eso te damos muchas gracias por tu palabra amén